Déjate presento una fragancia llamada Versace Eros, agua de baño para caballeros y fue lanzado en 2012. Su aroma es uno dulce sintético. La longevidad de esta agua de baño de Eros Versace está por encima del promedio, siendo comercializado por Euro Italia. Los perfumistas creadores de la agua de baño Eros Versace fueron Aurelien, Gichard y Gavadon. Notas de la fragancia. Cuando te aplicas Versace Eros, agua de baño, percibes olor a menta, limón italiano y manzana verde. De media a una hora después, Versace Eros en agua de baño se percibe con olor a batonca venezolano, ambrosán y a geranio. Y finaliza la fragancia Versace Eros en agua de baño, dejando en tu piel olor a vainilla borbón, a cedro de atlas, cedro de virginia, a vetiver y a musgo de roble. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides.